Tiene esos perros que sigan ladrando, eso es señal de que llegó el nombre guanto. Tiene esos perros que sigan ladrando. Guerrero, 2020. Gabriel. El tipo tira las piernas al año pa'lante. El tipo tira las piernas al año pa'lante. Y es pa' arriba. Si las tirará pa'lante, fuera. Tiene los brazos. Tiene la broma. Espal Mariano. Va, va, va. Toma. Toma. Rápido. Va, va, va. Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org